Pensé en una plancha, pensé en una heladera, también pensé en ser heredera. Por eso este domingo te regalo millones en tu cartera. Tele Bingo Triple tiene para mamá 3.200 millones de guaraníes. 1.600 millones en la primera cantada. 900 millones más una Toyota Hilux en la segunda cantada. Y 400 millones más un auto más una casa en la tercera cantada. Salen o salen 2 Hyundai Aeon, una casa de 2 pisos, 5 tatacuás y 50 lavarropas. Tele Bingo Triple, mucha plata, mucha alegría.